A ver En MyTelishWarriorSkins Twitch, Julio Tanto positivo para el saludito ¿Cuántas skins hay? Pues no sé, creo que ha met... No sé cuáles ha metido A ver En su momento hice... En su momento hice una, creo Espero estar más o menos... En sintonía Vamos a... Vamos a ver qué es lo que es Esta skin de Aquiles A ver, espérate El Diablo Solo son las mejores, evidentemente S, A, B Qué medio la B, vale C, basura Que hace One of My Diablo Vale, vale, vale A ver Yo creo que Esta Más o menos medio O sea Nadie usa esta mierda Teniendo esto Sinceramente O sea, esa skin está guapísima, cabrón Esta es una mierda Esto es Pay to Loop prácticamente Es peor que esta Toda esta skin robótica No debería de estar guap... Bueno, vamos a ponerla en basura primero Toda la skin de este rollo ¿Sabéis cuál... ¿Sabéis cuál me refiero, eh? Esta no se puede jugar Esta es una mierda increíble, hermano Es vomitivo, tío Es vomitivo Todos los sonidos y todo esto Un Pay to Loop increíble Increíble Esta skin... ¿Qué mierda es, tío? A ver Esto ¿Qué carajo es esto? No, no Solo hay Warriors ¿Qué cojones es esto? Con tu gráfico Si el problema no solo... A ver Madre mía, tío Si el problema no es solo gráfico, hermano El problema es... Que de primera te da asco O sea, el problema es que de primera te da asco Mira esto Mira esto Por favor A ver si se quita esto, tío A ver si se quita la... La... A ver si se quita la mierda esta, tío Mira en la cara, por favor Es asquerosa, tío Es asquerosa, hermano ¿Cómo te va... Cómo va a... Cómo va a jugar el creta aquí, tío B A ver, esta mierda la voy a poner en C Simplemente porque te cuesta gemas Esta... Esta es esta, ¿no? Eh... Vale Esta aquí no está mal tampoco Voy a ponerla en B Pero bueno Esto no sé qué es ¿Qué es esta? Es malo ¿Pero esto qué es, tío? Y yo pongo una pregunta Una pregunta ¿Qué es vuestra? Tierlish o la mía Esto sinceramente... Yo qué sé, hermano Lo voy a poner en B, tío Porque no está ni bien ni mal Como esta O sea, me da un poco de asco, pero... ¿Esto qué es? Aquiles creo que es todavía, ¿no? A ver ¿Es esta? Esta tiene unos sonidos de mierda Creo que la voy a poner en C Esta es la asco O sea, esto es un Pay to Luz increíble Es un Pay to Luz increíble Esta, ¿no? ¡Diablo! Esta está tremeunda, cabrón ¿Qué cojones? Esto no se puede conseguir ya Vaya, por Dios Y yo tenía muy buena pinta, ¿eh? La voy a poner en A Esto no sé O sea, si te gusta esta King O sea, teniendo en cuenta Es esta, ¿no? Teniendo en cuenta Cómo habla, tío El que es super Pay to Luz Y no sé qué No sé cuánto Si te gusta esto, hermano Estás cojado, tío O sea, no sé qué hace One, two, three Sinceramente No sé qué hace One, two, three Esta King lo mismo Que Aquiles Son todas mierda Este recolor No estaba mal, ¿eh? Este recolor No estaba mal Porque, o sea Una tier Una tier three de esta O como coño se llame, ¿no? Que te costaba 250 gemas Que es un recolor Pero a mí me gustaba O sea, tenía buena Yo qué sé Me gusta en general, ¿sabes? O tier two O como coño se llame Pero igual para ponerlo en A Tío, es un poco Voy a dejarlo ahí Esto sin más La verdad Tío Quiero esto, tío ¡Ah, que la tengo, cabrón! El diablo Me voy a echar una materasu Ahora mismo, ¿eh? Todas las chivis Son el diablo Todas las chivis Son el diablo Automáticamente No me gustan las chivis ¿Cómo no te va a gustar las chivis, tío? ¿Pero te has visto esto, cabrón? Míralo O sea, te mete tres básicos El cabezón este, tío Y te revienta Con la build Picha, es súper cómico, tío Y encima tiene la hitbox súper mala O sea, es pay to win for sure, ¿eh? Es pay to win for sure, tío A ver, esta mierda No sé si me gusta O sea, es la del mundial, creo, ¿no? ¿Dónde está? A ver, no está mal Pero es que tampoco está muy bien, ¿no? Creo que la voy a poner en B y ya está O sea, son el skin del montón Para rellenar y tal, ¿no? Esto, la verdad que es una mierda Como una catedral Bueno, igual No sé si ponerlo en C Es que la carta no ayuda, la verdad En ponerla más para arriba Es que no me sé cuáles son los gráficos O sea, los sonidos y eso Bueno, vamos a dejarla en C y ya está ¿Esta de Xbox? ¿No sabía que había una de Xbox? ¿Dónde está? ¿Es esta? No ¿Cuál es la de Xbox, tío? ¿Sabes qué coño es esto? Que es una verde ¿No la tengo yo esa o qué? ¿Sí, no? Es como la de Ymir, ¿no? Que es solo para Xbox ¿O qué? Bueno Pues como es de Xbox No sé qué hace WandaMai Esto no sé qué es ¿Qué es esto? Esto no es amateurazo, hermano Esto es una chusta, tío Es que me la ponen con las orejitas Esta, hermano Me da un montón de cringe, tío Sinceramente Sinceramente Sí, tío Esta mierda No es lo mismo, tío Es que Es que esto no es amateurazo, tío ¿Qué quiere que te diga? Esto no sé qué es Hermano, vaya Hay un huevo de skins de relleno, ¿eh? Uh, por cómo ha sonado la espada Te vas a ir a C de una, chaval Igual que las robóticas estas Pero bueno Les va a dar beneficio de duda Esta no estaba tan mal Esta es la que dice Lo de cuando cambias el uno Se pone ahí a hablarte A hablarte raro, tío Esta Sí, ¿verdad? ¿Qué hace WandaMai, hermano? Bueno Como vea alguien Con esta skin, tío Lo permabaneo Os lo juro Os lo juro, hermano Como vea Algunos de vosotros Con esa skin Lo permabaneo Esto que es velona ya Esto Pues bueno Yo qué sé Sin más, ¿no? C Yo qué veo A ver ¿Cuál es la siguiente? Esto Esto tiene pinta que tiene voicepack de mierda ¿Verdad? Ah, bueno Ni tan mal Oye, pues esta skin no está mal, ¿eh? O sea, me molan los colores y tal Pero cabrón 1200 gemas, tío Esto da asco Esto no estaba mal Esto no sé qué es Es esta Esto da asco Seguro, ¿no? Esto tiene pinta que da asco, ¿no? Bueno, en fe, tío Esta no estaba mal Pero vamos, sin más Y yo la del runeforge O sea, uy, la del runeforge La del runecape ¿Cómo está? ¿Alguien tiene esta skin? La del mamá No es el diablo Pero yo no sé esta, ¿eh? Esto no está mal, ¿eh? Esto no está mal Aquí con todos los píxeles Del 2001, ¿sabes? Creo que la voy a poner en A, tío Si me puedo comprar esa, me la compro Esta es B Esto qué mierda es Basura Estas son las skin Esta es skin robótica Eso da puto asco Esta da puto asco también Da puto asco esta El que te diga que no Te está mintiendo Esta está guapa, hermano Esa está guapa ¿Qué era esta? Esta estaba guapa El bate este, cabrón Estaba muy guapo Ah, coño Que son dos Bueno Irrelevante Las dos O sea Lo único que hace Es cambiar el color Vale La tier 5 La tier 5 La miré el otro día No estaba tan mal ¿No? Es que sin más La verdad Sin más, tío Sin más Va a haber una Aquí Esto no es B, tío Esto es sin más Sin más Cada vez que veo una de estas Sin más O sea Lo podría poner en tier C Porque es una tier 5 Y te tienes que gastar Un huevo de pasta ¿No? Para pillarla Pero Pero bueno Esta no sé quién es A ver Es esto Pero ¿Cómo te van a costar Estas cosas 1200, tío? Sin más Sin más, ¿no? Es que sin más Esta King Sin más La de Mani Manitas Creo que da el mismo El mismo asco, creo Creo que da exactamente El mismo asco Que las robóticas ¿Dónde está? Esto No sé ni porque la tengo Esa era A A ver, espérate Esto da asco Hermano ¿Quién puede jugar con esto, tío? Ahí está A ver Es que, hermano No sé, tío No está mal Pero, pichad De ahí A que sea Tienes La he puesto en B, ¿no? Sí, picha O sea O sea, la pueden sin más Sin más, tío Y eso no le voy a poner nunca En nada, tío A ver, Mani Manita A la basura A ver El skin de Chuck Esta El diablo El diablo Chuck tiene cosas, ¿eh? O sea, esta es la típica Esta es la típica Que Que usaría Si no tuviese esta ¿No? Pero es que ¿Por qué coño iba a usar? ¿Por qué iba a usar otra skin De Chuck Teniendo esta? Sinceramente O sea, teniendo esta O incluso esta O incluso esta Si te me pones Si te me pones travieso Esta misma hace un montón de gracia Si te me pones travieso Pero, picha Teniendo esto Es que ¿Por qué coño vas a usar otra skin, picha? Sin más Bueno, ah Vamos a ponerla acá Que me ha molado Eh, esta no estaba mal, ¿eh? Esta me gustaba Esta me gustaba La de Que era rollo así Vikingo y tal Me molaba Como la de Como la del Thor Y eso, ¿no? Eso me molaba Esto tiene pinta De cagarro, ¿no? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué? Hermano Qué miedo No me jodas Ah, con Slipknot Es verdad Hicieron un de esto Una colabo, ¿no? Es que no sé cómo Que no sé cómo se escuchará esto Pero vaya A ver Esta no tenía mala pinta Pero las otras dos Uf, bueno Uf Cada vez que la miro Me está desencantando Voy a dejar de mirarla A ver ¿Cuál es la otra? La que tengo que mirar Y yo ¿Esta qué skin es, tío? Esta ¿Yo por qué tengo tantas skins? No juego, hermano No juego Con el Con el Bicharraco ese De martillo Ni de coña Ni de coña Ni de coña A ver Tier 5 de Chuck Esto Está guapo ¿Cuál es el problema? Esto está tremendo Y la primera fase También está tremenda ¿Cuál es el problema? Esto, tío Esto da asco Cabrón Así que lo voy a poner en S Lo podría poner en el diablo Pero lo voy a poner en S Lo voy a poner en S Porque Eso carrea demasiado Para atrás Las del himno Las voy a poner en S Me han desencantado Esta no estaba mal La voy a poner en A A mí me volaba Madre mía Cabrón Esto Madre mía La del ¿Cómo se llamaba este? El 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 Hasone Quiera, ¿no? Sí, ¿no? Estaba Estaba tremendo Cuando salió, hermano Vaya pedazo de skin Chaval Vaya pedazo de skin Y esto ¿Esto qué es, tío? Skin de relleno Sin más, ¿no? Sin más Esto es una basura inmunda A ver, más el himno Por aquí Eh Uh, ¿esta qué es? Esta es Esta, ¿no? Diablo Esto tiene pinta de que Habla como el culo, ¿no? Sin comentarios A ver A mí personalmente No me gusta Pero no pinta mal O sea No es una skin Que yo jugaría Teniéndola, ¿sabes? Creo que la voy a poner En sin más O sea Puede tener cositas Si te gusta la skin Y tal La puedes poner aquí Pero vamos Creo que la puedes poner En sin más Esto es un mierdón Esto para mí Es un mierdón Esto Es un mierdón, tío Si, si Yo Seré en jugar con esto ¿Qué quiere que te diga, picha? Pero está acojado Está acojado No puedes jugar con eso Tiene la hacha muy grande, tío ¿Qué? ¿Quién es esto, tío? ¿Esto qué es? Chuck Brasil Ojo, eh Tiene cositas Tiene cositas, eh Brasil Vale, esto le voy a poner Venga, esto me ha molado Esto no está nada mal A ver Que hay otra del mundial ¿O qué es lo que? Copa Mike Latinoamérica 2015 Pero si es igual, ¿no? No es No es exactamente igual ¿Qué cambia? Es igual, ¿no? Hostia, vaya timada El escudo, sí El escudo que no va a haber Genial, tío Estupendo Este es un timo, tío Pero bueno Lo voy a poner aquí Porque son iguales Total, yo que sé Eh Poco se habla de esta king, eh O sea, yo usaría esta 100% antes que esta Más que nada porque Como que la noto muy gorda Y yo El hacha Y yo, miradlo O sea, el pato Como que es muy gordo ¿Sabes? No tiene filo, cabrón No impone tanto Mira este Y encima de este Se va llenando de sangre ¿Sabes? Es gusto personal Es gusto personal Pero esta Tremebunda Lo voy a poner en ese Eo Me tenías que poner esta De primera Saludito, tío No había otra king Para ponerme de primeras ¿Qué es esto? Hermano Escuchad el boypad, tío Por favor, tío Esto es una completa Basura, tío Es una completa Mierda, tío El cuchulain Cancerígeno Es una completa Mierda, tío Uuuuh ¿Ese tier O el diablo? Estoy dudando Es que siempre juego La del sapo Por encima La del sapo Es el diablo Pero es que esta Uff Yo creo que la voy a dejar En ese De hecho me apetece Echarme una partida Ahora con esa Esta no está mal La voy a dejar en A Esto es Sinceramente Sinceramente Si veo a alguien Jugando con esto Si veo a alguien Jugando con esto Primero me río en tu cara Y luego te baneo Sinceramente O sea Yo no sé ¿A cuándo se transforma esto? Tengo que hacer algo Para que se transforme Esa es la que uso yo Hermano Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios A ver La de ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo se llamaba Este tío? El de El de Pressing catch Tío Algo así Sin más Sin más Sinceramente Sin más God Esta cabrón Esta es el diablo Ese es el diablo La de Benji Está muy bien También A mí la de Benji Me mola Me mola cuando habla Esta Depende como me pille A veces A Y a veces Sin más Le voy a dejar en A Por el beneficio De la duda Seamus es A Pero no están preparados Para esta conversación Tío Es que teniendo la otra De skins Tienes que valorar Con que lo compites ¿Sabes? Tienes que valorar Con que compites El recolor peruano Este Sin más Ojito a Erland A ver Esta skin Que lo que Os mola esta A mí personalmente Sin más Entiendo que la querréis Poner en A Pero vaya Sin más Sin más Sin más Yo creo Sin más Esto Yo creo Que es TRS Yo creo Que esto es TRS Por sure Además Asketchum Es TRS Cien por cien Y la del inglés Yo creo Yo creo Que también O A Vamos a dejarla en A Porque está mejor Por sure Es que la del inglés Me mola tío Es que me mola Es que me mola el perro Tío Voy a ponerlo en ese Tío Lo voy a poner en ese Pokémon es mejor Ya y por eso está aquí delante Pero vaya ¿Esto qué es? A ver A ver No se ve mal Esta la verdad Pero es que es típica skin Para rellenar ¿No? O sea El perro está Uy el perro está guapo Está muy bien decorado Y tal Pero A ver Lo puedo poner en A Si queréis O sea Es una skin Que usaría Si no tuviese la demás Lo voy a dejar en A A ver Esta que es lo que Eh Ah ya ni más Ya es de Gilga A ver Ah es esta Esto es sin más ¿No? Bueno No está mal En verdad Yo creo que lo pondría en A ¿No? ¿O qué? O sin más Sin más A ver Esta ¿Es esta? Ah Esa es la de los legatales ¿Está la de los legatales? Ah Sí Eh Pues no la he reconocido Tío Podría haberle hecho algo más Característico ¿No? Un poco peruano La verdad ¿Era esta? Esto va asco O sea Esto es basura Tío Esto es basura Tío No puedes jugar Ni de coña Con esa skin Pero ni de coña Hermano Ni de coña ¿Esto qué? El diablo Esta está guapa Eh Uh Nevermind Esto te jode un huevo ¿A que sí? Esto Esto es juego de un huevo Tiene toda la pinta Que es como la de Arconte ¿No? ¿No molesta mucho? Mmm La voy a poner en A Creo Si no lo hubiese O sea Si no tuviese las alas esas de mierda La pondría en S Está guapísima ¿Qué carajo es esto? Hermano ¿Esto qué es? Esto es tan guapo ¿Esto qué es? Tienes Yo creo que sí ¿No? Hombre cabrón No sé yo si ponerla En el diablo Tío Pero tiene ese for sure ¿No? ¿Queréis que la ponga en el diablo? Hermano Es que está tremenda Yo quiero eso Es como ¿Cuánto vale esto? 1500 ¿Lo puedo sacar? Ah no Pensaba que lo podía sacar de Hermano Esto está guapa Tío Esto está tremenda Esto está tremenda Uh La del Monster Cat Creo que Uf Creo que S ¿No? O sea Me gusta mucho más esta Sinceramente Sinceramente Me gusta mucho más esta Ay Perdón La voy a dejar en S ¿Esto qué es? Ah Esto ya no es Gilga ¿No? Esa es la de Wanyu A ver ¿Cuál es? Wanyu tiene buena mierda ¿Eh? Uh Esta recuerdo Que no me No me desencantó ¿Eh? Esta recuerdo Cuando la usé No me desencantó Pero Eh Los sonidos No me gustaron mucho No me gustaron mucho La voy a poner en sin más Creo Este recolor No estaba mal La verdad Eh Pero es que tampoco Es como para ponerlo en A Sinceramente Lo voy a dejar en sin más Y ya ¡El diablo! Esta skin La he visto Y me ha encantado Cabrón Ah no Esta no es ¿Dónde está? Ah Es del PTS Joder La he visto Y me ha encantado Creo que la voy a poner en S Del tirón Y no la Y ni la he tocado Y ni la he tocado Hermano Y ni la he tocado O sea La he visto Y me ha encantado Como es Igual la pongo en A Por si acaso Vamos a ponerla en A Por si acaso Vamos a ponerla en A Por si acaso Es un recolor ¿Qué va a ser este? Un recolor hermano Uh Skin convention Uh Estoy dudando en si ponerla en S Cabrón Skin convention Cabrón Es que las míticas Hermano Mira esta carta Tío O sea ¿Me estáis diciendo Que esto Es un recolor De esto? O sea Me estáis O sea Me estáis diciendo Que es un recolor De esto ¿En serio? Pero A mi no me da la sensación ¿No? Yo lo voy a dejar así En momentos Luego cuando enchufe PTS O mañana Cuando la vea Es que ahora me da mucho Para entrar Tío Sinceramente Esto es una mierda Esto me da asco La agenda Gladiador Me da mucho asco Lo siento No puedo con ella Esto que es Esta Esta no me gusta mucho La verdad No me gusta mucho Esto O sea No está mal Pero es que los sonidos No me gustan mucho La verdad No me gustan mucho Los sonidos De esto Le voy a poner en fe A ver A ver Un popular opinion Un popular opinion Ya está No quiero Escuchar Ningún comentario Al respecto La skin De Wanyu Unicornio Es La mayor Mierda Que hay en el juego O sea Si hubiese Un tier Menos La pondría ahí Me voy Vete Vete Es una mierda Es una mierda Uh Esta skin Está guapa Esta skin A mi me mola Esta skin A mi me mola Creo que la voy a poner En S Esta Ahí me mola Bastante Uh La de la escoba Cuidado No sé si poner La de la escoba En A O en S Tío Creo que la voy a poner En S Es que es muy mítica Kyo Wanyu Con 3 skin En S Ojito Baja la morada Y la escoba Es S Picha Pero Como nos va a gustar Esta skin Tío A mi me encanta Esta Tío Se ve super clean Creo que Diablo Creo que es la skin Con la que He estado jugando Durante Durante estos dos días Y esto Ingame es buenísima Mira la jungle practice Vamos a probarla Tío La carta Esta tremenda A ver Esta es la que no para De decirlo El torch Este de mierda Uff Sin más Tío Sin más Sin más O sea No está mal En la carta Tío La carta está muy bien Pero picha Voy a ponerla en sin más Tío A ver Se viene Hércules Y yo Es que Hércules Con Hércules Lo puedo ser objetivo Tío O sea Es que con Hércules Tengo que hacer esto Tengo que hacer El diablo Tengo que hacer S Tengo que hacer S Y el resto de skins Las tengo que poner En basura Tío O sea Es que no puede ser Hermano Que saquen Estas skins Tan guapas O sea Estas Estas tres No puede ser Que saquen Estas tres skins Y luego Te saquen La mayor Mierda Que existe Tío Esto es una mierda O sea Estás pegando Con un Con una Con una Con una silla Tío No ves O sea Literalmente no ves Esto que es Tío Sinceramente Esto que es Que es esto Tío Sinceramente Que es esto Esto que es Basurón Tío Sinceramente Basurón Esta tiene un pase Esta tiene un pase Esta tiene un pase La voy a poner En sin más Pero es que el resto De skins Esto No se que hace One of my No se que hace One of my No se Bueno Espérate Esto es No se que hace One of my O sea Como te puedo Sinceramente 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 Que es esto Que es esto O sea No lo entiendo No lo entiendo Esto es otra Mierda Esto es otra Mierda Y esta No se que Quien es O sea Es que son todas Una mierda Esto en gráfico Chicos Da un asco Cabrón Esto es mierda Ya lo he puesto O sea Esto da asco Sinceramente Da asco Esto Da mucho asco También Esta tiene un pase Esto da asco Esto es vomitivo O sea Esto es vomitivo Mira de esto Hermano Mirad la Cachiporra Esta Esto que es Sinceramente Que es esto Nadie lo sabe Esto es una Mierda Es que esta Es que esta me da Mucho asco Tío Mirad esto Hermano A ver Espérate Voy a probarlo De momento Empieza En basura A ver Esto no está mal Porque no es Muy grande Hostia El pedrolo Este Tiene muy mala Pinta ¿Dónde le he puesto? Ah Si Vale Esto que es Horus La mayor mierda Que he probado Ya no he probado Más Ekins Ya no he probado Más Ekins ¿Qué es esta? Hermano El puto Diablo Tío Esta es El puto Diablo Tío Esa es El puto Diablo Tío Esa skin Es buenísima Tío Esta skin Me encanta A mi también No ¿Es esta? Creo que si Esta skin A mi me encanta Esta skin A mi me encanta Tío Le voy a poner en S Está muy guapa Está muy guapa A ver ¿Cuál es la siguiente? Esto Es que esto Sin más ¿No? La La mierda Esta no molesta Mucho Es que O sea Estas No sé Si molestan Mucho Pero es que Esta como que Se me hacen más grandes ¿No? Sin más Tío Era esta ¿No? Sin más ¿Y esto qué es? Esta Sin más ¿No? Sin más ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo Eh ¿Esto es de Horus Todavía o qué? Eskin Robóticas Tío Eskin Robóticas Tío No me gusta Nada Tío Voy a poner en basura Esto Es que es una mierda Seguro que los gráficos Dan asco Además El diablo Esta es la del arbusto Esta es la del arbusto Sí ¿No? Esta está muy bien La verdad Esta está muy bien No sé si ponerla en S O ponerla en A Julio te quiero UWU Yo también te quiero Hermano Muchas gracias por los 14 Tío ¿Qué hace Wanyu Unicornio En el último tier? ¿Qué? ¿Qué hace? Hermano Es que no sé ni por qué Existe esa skin Sinceramente No sé qué hace Jugando con esa skin Y ya está No voy a comentar Nada más al respecto Es alqueroso Lo mismo digo O sea Esto es incluso Peor que la basura Porque aparte De ser una skin Robótica Los sonidos Son peor Que la de las skins Robóticas ¿No te digo? ¿Esta qué es lo que es Tío? O sea No tiene mala pinta ¿Eh? Esta no tiene mala pinta ¿Eh? Pero tiene toda Tiene toda la pinta De que Es pay to lose ¿No? O sea La de los ruidos Tiene pinta De que da gasco ¿No? Yo casi me quedo sordo En una partida Vamos a ver Vamos a ver Es que no me gusta El El Ese del final No me gusta Tío ¿Sabéis? Eso Eso no me gusta Nada Que asco Que acabo De escuchar Hermano A ver El recolor Este Sin más Aquí con el Xeamus Lo voy a poner Uff Esta tiene toda la pinta A mierda ¿Verdad? ¿Qué opináis de esta? Voy a probarla Voy a probarla Esa me gusta Pero no es top de King Arthur Hombre Cabrón Teniendo los soul No puede ser No puede ser ¿Sabes lo que te digo? ¿No? A ver Vale Lo básico No da el asco Oye No me digusa ¿Eh? A ver La ulti No está mal ¿Eh? No está mal ¿Eh? La voy a poner en A Creo No me digusa ¿Eh? No me digusa No está mal Esta es una basura Esto es Pay to lose instant Esto es un recolor ¿No? Saludito Sin más Esto es el puto diablo Hermano O sea Tendría que haber Una más aquí Que pusiera El puto diablo Esto Lost soul Hermano Esta skin Está tremenda Tío Está guapísima Tío O sea No tiene nada malo Esta skin Mira el brazo este Mira el cacho espada O sea Los sonidos están guapos No son cancerígenos Se la entiende bien al hablar Etcétera Etcétera O sea Es literalmente el diablo Esa skin Esta no está mal Creo que la voy a poner en A Esa sí que la he usado un par de veces ¿No? Prosigamos Vale Empezamos con Mulan A ver Esta me gusta a mí ¿Eh? No sé si ponerla en S No sé si ponerla en S O en A La verdad que a mí me gustaba Lo voy a poner Venga Me mola que sea así De ese rollito Creo que el resto de las skins son basura ¿Verdad? Creo que el resto de las skins me da a mí Que son basurote A ver Esta no está tan mal Esta no está tan mal ¿Esto qué mierda es? ¿Esto qué es? Y ya está ¿No? Son esas tres Voy a poner Esto En basura Voy a poner esta en A Porque tiene muy buena pinta Y esto Lo voy a poner en C Creo Esta es la primera que he visto ¿No? La que tiene la tubería Sí Sin más La verdad Sin más Bueno venga Sin más La mierda Tío Pruébala A ver A ver Bueno No está mal Creo que le voy a poner en A Está decepcionado No ha decepcionado Vamos a poner ahí Las tres de King de Mulan Ahí ya está La primera que me ha puesto Es esta mierda Esta Me gusta Pero Igual No sé La verdad Tiene buena pinta ¿No? O sea Me gusta mucho el rollo Así Vegetación Que le han puesto Y tal Me mola bastante Igual esto no me gusta Pero no está mal Los efectos son decentes A ver Voy para Ah que evoluciona Creo que le voy a poner en A Tiene buena pinta esa Tiene buena pinta esa ¿Eso qué es? Ah vale Vale Que es lo de la pasiva Vale Esto da un poco de asco ¿No? Esto da puto asco Esto da puto asco Hermano Te voy a dar mighty Esto sin más Es un recolor De estos warrows Esto sin más También La evan Es que esto Es que este rollo A mí no me gusta Tío Sinceramente No me gusta Ni O sea No me gusta En general Ni Ni el arma Ni seguramente Tampoco me gusta El voice pack No Esto es un mojón Hermano Esto es una basura Diablo No me ponemos esta En ese O en el diablo No me ponemos esta Yo creo que aquí ¿No? Por sure Además Esta está Tremebunda Cabrón Esto es una mierda O sea Esto es Espérate ¿Esta cuál era? Es esta ¿No? La América Sí Todas las de América Son una mierda Todas Todas En fin Esto es una mierda Eh Uh Esta de Odín Es Old schooler Esta de Odín Es old schooler ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? Antes estaba Más guapa Cabrón No jodas ¿Qué le han hecho? La verdad que esta La recordaba mejor Hostia pues Estoy Estoy por ponerla en sin más La recordaba mejor Con gráficos low Se ve mejor ¿Sí o qué? Decepción total Con esa Esto es una basura Uh Esta es S for sure ¿No? La del panda Es S for sure ¿No? La del panda Es S for sure Ahí me encanta Esa Uh ¿Y esta? Esta no es Esta Se ha sido una mística ¿Eh? Esta tiene una mística ¿Eh? Esta tiene Esta tiene cositas Esta me mola A mí ¿Eh? Esta me gusta Y de hecho La tengo Una pena Que no voy a jugar En la vida Esta mierda No sé si ponerlo en S O ponerlo en nada La verdad ¿Qué opináis? ¿En S? Yo creo que sí Que este rollo me mola ¿Eh? Ese rollo me mola ¿Esto qué es? A ver Esta no está mal ¿Eh? Uf Eh El voice pack es peruano Pero La verdad que Tiene pintaza ¿Eh? Tiene pintaza No sé si ponerla en Apple El voice pack y ya ¿Queréis que la pruebe? Vamos a probar esta A ver Esto lo voy a poner En basura ya Del tirón No lo voy ni a mirar Hermano ¿Cómo va a ser La del tiburón God, tío? Pero os queréis Callar, hermano A ver Uh Los básicos Huelen bien ¿Eh? Vale Está bien Espérate Uh El salto P2Win ¿Eh? Ay Perdón Tiene muy buena pinta Esta skin Cabrón Cabrón La del baloncesto ¿Dónde ponemos esta, tío? ¿En ese? ¿O en el diablo? La del puto baloncesto Es mortal, tío La del baloncesto Es mortal, tío Es mortal, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eh A ver No está mal Esta Tiene buena pinta Pero Bueno Sin más Sin más, ¿no? Si los efectos están guapos Los podríamos poner en A Pero si me pongo aquí a probar Todas las skins No termino nunca Esta la he visto antes Sin más también Tiene toda la pinta Que tirando para hacer Según mis gustos Esto sin más Skin de relleno El tiburón este Es una basura, tío O sea, esto, tío Es una mierda Como una catedral, tío El boypack tiene pinta De que es asqueroso Vamos a probarlo El boypack Y los efectos Tiene toda la pinta De que Son así Rollo con agua Y no sé qué Y van a dar todo el asco Cien por cien Cien por cien además A ver dónde está esta mierda Mira esto Esto da asco, tío Esto da asco Esto da asco Esta sin más Esto no me falta Ni que lo diga Esta a mí me gusta Bastante, tío Me gusta la ulti Pero creo que va Con un martillaco ¿No? ¿O no? A mí me mola la ulti De esta Que es así como Una catedral, ¿no? Esta está mortal Pero a mí El martillo No me gusta, tío Sinceramente Pero Todo lo demás Sí que me mola A ver Si el boypack está bien Lo ponemos en S Si no, lo ponemos en A Vale, punto positivo Punto positivo para Odín, ¿eh? Cuatro skins en S Y dos en el diablo, ¿eh? Madre mía, cabrón De momento Ganando Odín, ¿eh? En posicionamiento También te digo Que tiene un huevo de skins Pero Sí, sí Tiene 45 skins Pero bueno Vale, se viene Osiris A ver La primera Que era esa, ¿no? Esta, ¿no? Esto for sure es ese Esta está tremenda Y encima es pay to win Porque no se ve No se ve si Cuando estás en la pasiva Y te tiras bits No sabes No sabes si Si tiene bits o no La de Leonardo Los que son Los que son Bueno, los que lleváis Cuatro o cinco años Bueno, cuatro o cinco años no Los que lleváis cuatro años En el canal Yo cuando salió esta skin O sea, esto es un pay to win increíble No se escucha prácticamente nada Me hinché a jugar duels Con esta skin Me encantó, tío Luego dejé de usarla Porque estaba baneando Con pet y demás Y no me Y no podía usarla Pero esta skin Está tremebunda, hermano For sure La mejor de las tortugas Niña que ha sacado La de Mercurio es una mierda La de Wukong es otra mierda Y la de Loki es otra mierda, ¿no? Eran las tres O sea, era la última de Loki, ¿verdad? Esta No me gusta mucho La verdad Esta le cogí muchísima manía El voice pack es sidoso Y Y no me gustan mucho los efectos Creo que lo voy a dejar en En sin más Sinceramente no O sea Antes lo podría haber puesto en A Pero es que No me gusta, tío Sinceramente ya no me Ya no me gusta nada ¿Esta skin qué es? Esta Creo que esta huele Medio mal, ¿no? O sea, es que esto del voice pack Huele fatal Bueno, a ver Ni tan mal Es que esto es muy feo, tío O sea, esto es horrible El casco no me gusta nada O sea, no se ve mal la skin Pero Sin más, yo creo, ¿no? No me gusta mucho Esta es ese Igual que la otra Y ese sí Ese sí se puede usar Esta como la veis A mí personalmente Nunca me ha gustado Y era A mí personalmente Nunca me ha gustado Creo que lo voy a poner en C, tío Creo que lo voy a poner en C Esto nunca me ha gustado El recolor este Es una guarrada El Frankenstein Es ese for sure Frankenstein Es ese for sure For sure ¿Esto qué es? O sea, ¿qué es? Otra de Ah, la tortuga realista Esta era una mierda, ¿no? O sea, nadie usaba esto, ¿no? Todo el mundo usaba la otra Esto que va a poner en C, tío Todo el mundo usaba esta, ¿no? Es mojón Diablo Pues a la basura Pues Vale Esto Esto es otro mojón A ver ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esto? Dios Es mojón Hay una que no tengo Ah, que esta es de Sheeva Esto es de Sheeva ya, ¿no? Esta Eh A ver A ver, esta Si se suelta tremendo cumbión En la En la ulti A ver, vamos a probarla Bueno Lo voy a poner en A O sin más Que mierda de canción La verdad que no me he picado mucho Creo que voy a poner en sin más Esta la verdad que a mí no me gusta mucho, ¿eh? Voy a probarla, pero Uh, me gusta la ulti, ¿eh? Muy exigente O sea, me gustan los básicos Pensaba que los básicos iban a ser asquerosos Pero me sirve La verdad A ver Pero sigamos con Gukong Esto tiene pinta que es una mierda, ¿verdad? Esto es un mojón Esto es un basurón, tío La de Donatello es una mierda El recolor sin más Esta estaba bien La de las La de las estaciones Estaba bien La voy a poner en A Esto es S for sure Esta me encanta La del Dark Lord Está guapísima, tío Lo que pasa es que es un Paint to Luz increíble Creo que en ese está bien, ¿no? Creo que en ese está bien Pero es un Paint to Luz increíble Esto es otro mojón Esta antes me gustaba Pero Creo que se ha quedado en sin más La del inglés Esta, ¿no? Dark Lord is God Es que se escucha demasiado, tío Los básicos Estaba en competitivo también El águila se escucha Atomado por culo también O sea, como que hace demasiado ruido, ¿no? Y no me gusta No me gusta O sea Es que está muy bien Pero tanto como ponerla en el diablo No sé yo, tío No me convence mucho Esto Sin más Esta es quien a mí me encanta La verdad Es la que uso yo siempre O sea, si tuviese esta Creo que usaría más esta Pero uso esta ¿Qué? Porque esta es una telón mierda Es una mierda Tú no lo has visto el 3 O sea, es que ¿Lo que es? ¡El diablo! Me está O sea, me mola, ¿eh? Lo que veo de momento A ver Oye, a ver Deja de hablar, por favor Que no me entero A ver los básicos Vale, los básicos me gustan Si no hablase tanto Con el 1 A ver, espérate Voy a probar los Tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene pintaza de ese esto, ¿eh? Estos se manejan con Petty, ¿verdad? Me mola Uf, el tigre no me mola mucho La verdad Me mola bastante el águila, ¿eh? Eso sí Y a ver la ulti Tiene muy buena pinta esta skin La verdad Esta skin está tremenda, hermano Si la tuviese La estaría espameando todo el rato La voy a poner en ese For sure Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Vale Se viene Se viene Tyr A ver, la del pirata Creo que Creo que la podemos poner en A Esto evidentemente En el diablo O sea, no hay No hay discusión al respecto No hay discusión al respecto Esto es una mierda, tío O sea, me la compré Pero es que Los básicos dan asco O sea, los sonidos En general dan asco Y no la pongo en ¿Qué hace Wanda Mai? Por respeto, tío Sinceramente, ¿eh? Sinceramente Esta está muy bien No sé si ponerla en S Creo que sí Esta está muy bien, la verdad Tyr Convention Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta El saludito me ha puesto Esto a posta El cabrón, tío El saludito me ha puesto Esto a posta, tío Porque no ha puesto Ninguna recolor Nunca Y me voy a poner la recolor De Tyr Picha, esto es O sea Si tu nombre no es Fin el humano No puedes jugar esta skin Está gafada O sea, literalmente Cada vez que pillo esta skin Pierdo No se puede jugar con esta skin O sea, literalmente No se puede Está gafadísima La de Meta Knight Creo que es un poco peor Que esta O sea, antes me gustaba Pero esta me gusta más Que la de Meta Knight La verdad Así que la voy a poner en A La de la motosierra Me gustaba bastante Pero creo que la he dejado de usar Así que sin más Lo voy a poner en A ¿Esto qué es? Hay una skin de Tyr Que no sé cuál es Ah, es que no la tengo Y yo, esta la he probado, ¿no? O sea, esta la mire, ¿no? A ver, vamos a probarla A ver Los básicos Podrían estar mejor Cabrón Es una copia De la de De la del Es una Es una burda copia Del De la del La del Meta Knight Recolor, ¿eh? A ver No me digusta, la verdad Pero Es que el Boy Spice No me gusta nada O sea, es Es literalmente Es una burda copia De estas dos Que esta O sea, esta me gusta Un poco más y tal Porque el Boy Spice Está bastante bien Me mola, la verdad Así que esta Pues La voy a poner en A Y ya Y eso Esta me gusta Bastante Que esta El Rey Arturo Lo mismo La voy a poner en A También O sea, está muy bien Y tal Pero Comparar con las otras Tampoco es que se juegue mucho Y esta A mí me gustó Al principio Luego ya Me dejó de usar Creo O sea, no la he vuelto a jugar Nunca, creo Así que la voy a poner en Sin Más La alba Manas jugando al Rugby Me parece un mojón Tío Sinceramente Me parece un mojón O sea, no me gusta nada O sea, la skin está muy bien La skin está muy bien Pero el problema es Cuando la juegas ¿Sabes? El problema es cuando la juegas El problema es cuando la juegas No me gusta nada, tío Y mira que me la compré La de Napoleón Sin más La verdad No tengo Por favor Este es el recolor, tío ¿Es este? Esta está increíble, tío O sea, si no tuviera los colmillos Estos de mierda El bicharraco gordo azul este O sea, esto es una mierda Esto es de asco Pero esto a mí me hace un montón de gracia, tío El enano gordo Si no tuviese los colmillos estos Capaz que lo pongo en A incluso Pero picho Mirad esto, tío Hermano, mirad esto, tío Es decir, que está increíble La voy a poner en... ¿Dónde la he puesto? Se me ha... Ah, aquí Esto que es el recolor Pero sin recolorear O sea, sin el rework Perdón Porque no veo el recolor O sea, veo la otra azul Que es la que he dicho yo Esta Que es sin más O sea, este es el recolor Sin... Sin el rework, ¿no? Pues eso El recolor sin rework En nada, tío A mí me gusta el enano gordo azul, tío La verdad Esta aquí me parece una auténtica bazocia Esto da un asco increíble Mirad esta puta mierda, tío O sea, literalmente Estoy por ponerla en que hace One of Might Sinceramente Creo que la quiero poner aquí Y la voy a dejar ahí Esto es Tier God Evidentemente Esto es el diablo increíble Demasiado mítica Demasiado mítica Como para no poner ahí Kiko Rivera La verdad Esto es un mojón Lo voy a poner en la C ¿Esto qué es? Ah, el puto Surtur Tío Sinceramente La skin base del Surtur Está en la... Está en ese, tío O sea, es increíble Lo que impone este personaje Es increíble Está guapérrimo Está guapérrimo La verdad La guapa es la azul ¿Qué me estás contando, hermano? O sea, si en el PTS Podía jugar las dos skins Y no me la he cambiado Pues nada Y estas dos, hombre Si es... O sea, si esta es la del fuego azul Supongo que la pondré en S Porque... O sea, pero tampoco está para ponerla en el diablo ¿Sabes? Y esto... No sé qué es, la verdad O sea, supongo que es un recolor Peruano y ya está, ¿no? ¿O qué? O es al revés La otra Ah Que pensaba que esto era el fuego azul, tío Pero vamos Yo sin duda me quedaría con la predeterminada A no ser que esta O sea, que la del fuego azul esté Excesivamente guapa Pero vaya Y así queda la Tierley, chavales La verdad es que las que están en gold Son buenísimas las de Kings, ¿eh? Que la combinación Ampeter y Kiko Rivera Es buenísimo, tío Es buenísimo Es buenísimo, tío Ampeter y Kiko Rivera